En el vídeo de hoy vamos a hablar de la raza piñeira, gallinas y gallos presentes en el concurso nacional de avicultura de Jerez de la frontera. Esta raza estuvo en serio peligro de desaparecer, motivado porque se introdujo en Galicia de la cual procede otras razas que supuestamente eran más ponedoras para diferentes explotaciones. Poco a poco se fueron perdiendo ejemplares y la mezcla con otras razas pues hizo que estuviera como decimos a punto de desaparecer. Los huevos de esta especie oscilan entre los 55 y 65 gramos de peso y su carne es muy apreciada ya que muchos incluso dicen que es parecida a la del faisán. Por si fuera poco su pluma también es apreciada para la fabricación de señuelos para la pesca. La gallina de raza piñeira es capaz de poner 150 huevos al año aproximadamente en condiciones naturales, esto es sin alimentos especiales ni luz artificial. Pero si ponemos más cosas a su favor puede llegar hasta los 180 huevos al año. El gallo de esta raza puede pesar de 2 kilos 800 a 3 kilos y medio y la gallina de 1 800 a 2 kilos y medio. Son algunos datos de esta raza que ha ocupado hoy un tiempo en nuestro canal de incubadoras caseras, la raza piñeira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!